A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Así es que en estos momentos nos preparamos para meditar en la palabra del Señor En primer lugar, ojalá que nadie se me vaya a inquietar Para todos aquellos que me están mirando Y que puedan apreciar la imagen que está detrás de mí Hay muchos hermanos que yo los entiendo No están muy familiarizados en su vida diaria con ver este tipo de imágenes Yo entiendo que hay muchos hermanos que tratan de mantenerse aparte Separados de todas esas películas de terror O de tener alguna imagen de cualquier cosa De una revista o cualquier póster De cosas que se vean así Como de terror vamos a ir directamente Yo los entiendo Y a veces por esa razón Hermanos o hermanas, cristianos, temerosos de Dios A veces me dicen hermano Rodríguez No use ese tipo de imágenes Porque parece que usted está buscando promover Las cosas ocultas Las cosas que aterrorizan a la gente Pero yo quisiera una vez más Hermano, hermana, usted que me está mirando Que le dé una miradita A profundidad A esa imagen que aparece detrás mío Porque aunque la imagen Aparezca dantesca Terrorífica Déjeme decirle Que yo creo Que no se está describiendo Con esa imagen Lo que voy a compartirle Y que está en las sagradas escrituras ¿Qué está diciendo con eso hermano Rodríguez? Que lo que usted nos va a compartir hoy Es todavía más terrible Que lo que está plasmado En esa imagen que está detrás de usted Definitivamente hermanos Porque detrás mío solamente hay una imagen Algo que una persona diseñó Algo que una persona pintó Algo que no tiene movimiento Pero lo que le voy a describir En las sagradas escrituras Es de algo real Es de algo Que gracias a Dios Que en estos momentos No está aconteciendo Y precisamente El propósito de Dios Para que yo le comparta Esta porción de la escritura Y la imagen que usted ve detrás de mí Es para que usted hermano o hermana No vaya a verse Envuelto, envuelta En lo que va a suceder En este mundo Y donde se va a manifestar Pero realmente Lo que voy a relatarle Y que tiene que ver Con la imagen que le presento Les voy a pedir Que pongamos mucha atención A la palabra de Dios Y dice así Les voy a leer En la Biblia Que se llama La palabra de Dios Para todos Y dice así Entonces miré Y delante de mí Había un caballo amarillento Su jinete se llamaba Muerte Y el Hades Lo seguía muy de cerca A ellos se les dio el poder Sobre la cuarta parte del mundo Para matar a la gente Por medio de la guerra Del hambre De las enfermedades Y de los animales salvajes Hermanos, hermanas Voy muy directamente Con el pueblo cristiano ¿Por qué por el pueblo cristiano? O con el pueblo cristiano Porque en estos días Podría yo ir también Buscando las almas perdidas Tratando de hablar Del arrepentimiento Y atrayendo más personas A unirse con Cristo Pero déjeme decirle Que de acuerdo al llamamiento Que Dios me ha hecho En estos últimos años Me doy cuenta Que carecemos De líderes Que prediquen Fundamento doctrinal Que se metan Y que profundicen En lo que es La doctrina bíblica Así es que el Señor Me ha enviado En estos últimos días A predicar Doctrina bíblica A buscar Crecer espiritualmente Profundizarnos En los cimientos De nuestra fe De manera que Ponemos Atención aquí En lo que acabo De leerles Y voy A decirles Cuál es el título Del mensaje En este día Al mensaje De este día Le he titulado La mortandad Que hoy vemos Se multiplicará Terriblemente Hermanos Hermanos Para nadie Es un secreto De que Por todo el mundo Oiga bien De que Por todo el mundo Hay muertos Por todos lados Nos quedamos Asombrados En cualquier País del mundo De como Está habiendo Derramamiento De sangre A todas horas En cualquier Lugar Hermanos Hermanas Yo vivo En Estados Unidos Estados Unidos Hace 20 años Era un país Muy seguro Es un país Muy hermoso Es un país Muy especial Y le doy Una idea Hace aproximadamente 4 o 5 días Apareció En la televisión La imagen De una persona Vestida De negro Con una Sudadera Que le cubría La cabeza Y Pasando Bajo Una luz Pero no Se le notaba Ningún rasgo De su rostro Solamente Como una Persona De negro Nada más Y Se dieron cuenta Que esta persona Podría tener Relación Con varios Asesinatos Que Habían Sucedido De manera Que se dieron A la tarea De buscar A esta persona Y Para cualquier Persona De nosotros Que somos De Latinoamérica Eso sería Un caso Perdido Eso sería Un caso Archivado Ya Porque muchas Veces Sabiendo Quien comete El asesinato No pasa Nada Y yo me quedé Sorprendido Que en cuatro Cinco días Ya tienen Al asesino Con todas Las pruebas De que Ese era El que Había Cometido Los asesinatos Ahora ¿Por qué Es que digo Que es un país Muy especial? Porque me quedo Asombrado Que en cuatro Cinco días Sin tener Ninguna pista En cuatro Cinco días Ofrecieron Una recompensa Por si Alguien Conocía A esa persona El asunto Es que ya Está detenido Entonces Yo les digo Hermanos Hermanas Siendo Este país Tan especial Siendo un país Que si de pronto Hay alguien Que comete Un robo Un asesinato O que Tiene parte En un accidente Y no se detiene Y huye Si esa persona No obedece Cuando le llaman La atención Acá Si les aplican La ley Inmediatamente Ahora A donde voy Con todo esto Que siendo Un país Con unas Reglas Tan fuertes Entonces No habría De Haber tantas Muertes Tanto Derramamiento De sangre Sin embargo Todos Los días Si no es En un restaurante Es En el metro De Nueva York Si no es En el metro De Nueva York Es en una escuela Si no es En una escuela Es En un hogar En fin Todos los días Hay derramamiento De sangre Ya no digamos En nuestros Países Como México Centroamérica Sudamérica Hermanos Hermanas A cada día Estamos mirando Como Está viendo Una mortandad Que Nos pone a pensar Sin embargo Les recuerdo El título Del mensaje En este día La mortandad Que hoy Vemos Se multiplicará Terriblemente Quiero decirle Lo que menos Quisiera yo Es darle Noticias Que alteren Su sensibilidad Lo que menos Quisiera yo Es darle Noticias Negativas O que Le hagan sentir Incómodo Me gustaría Darle solamente Buenas noticias Me gustaría Solamente Leerle Escrituras Que hablen De bendición De prosperidad Que hablen De cosas Positivas Digo Positivas Que vengan A nuestro Favor Pero La situación Está seria Hermanos Pero Esto No está Apuntando A algo Mejor Sino A algo Peor Todavía Y aquí Me voy a poner En contra De muchos Enseñadores Porque hay Organizaciones Cristianas Los cuales Por profecía Porque hay Muchos Profetas Aseguran Que este Mundo Va a ser Alcanzado Por ellos Y que este Mundo Va a caer A los pies De Cristo Y que hasta Que este Mundo Y que hasta Que este Mundo Caiga a los pies De Cristo Porque ellos Lo ganan Es que Cristo Vendrá A la tierra Hermanos Hermanas Lo que nosotros Estamos mirando En estos días Es apenas El comienzo De lo que Viene a este Mundo Si yo les Digo esto Los voy A alertar Los voy A hacer Que corran A Dios Y lo busquen De corazón Y se afirmen Y se aseguren Si yo no les Revelo esto Que está en la Palabra de Dios Usted Se va A confiar Usted No va A buscar De Dios Y lamentablemente De aquí en adelante Estar Estará Viendo Que a cada Día que pasa Las cosas Están Más terribles En el mundo Bueno En estos momentos Antes de seguir Adelante Quiero decirle Que me gustaría Que usted Viera Yo soy una Persona Que para poder Recomendar algo Primeramente Tengo que Estar seguro De no hacerle Publicidad A algo Que es Emocionalista Pero Yo quiero Decirle Todo el mundo Unos años Antes De que llegara El año Dos mil Yo podría Decirle En los Últimos Cinco años Antes del año Dos mil Había Había Mucha Inquietud En el Mundo Entero Si muchos No lo Demostrábamos Pero si Teníamos Esa Inquietud Ahí adentro Que va A suceder Para el Año Dos mil Ya En los Últimos Días Del año La Inquietud Era Grande Ya Había Muchas Cosas Por Todos Lados Que Lo ponían A pensar A uno Lamentablemente Se cumplió El año Dos mil Y como No sucedió Nada Pensamos Que ahí Había acabado Todo Y que eran Solamente Rumores Y que No era Nada Cierto De lo que Se Rumoraba Por ahí Sin embargo Hermanos Yo encontré Un video Hace Tiempo De Una Revuelta De Una Protesta Muy Grande Que sucedió En Egipto El año Dos mil Once Y en esa Y en esa Protesta En esa Revuelta Que hubo En esa Manifestación De gente Quemando Vehículos Y el gobierno Tratando de Calmarlos Como fuera Necesario En medio De mucha Gente Que estaba Quemando Muchas Cosas Ahí Muebles Posiblemente Llantas Que se yo Entre Toda Esa Multitud Se apareció Un jinete Un jinete Que se ve Que anda A caballo En medio De la gente Y de pronto Se ve Que va Cabalgando Pero Claramente Se puede Ver Que no Es un Caballo Normal No es Un jinete Normal Es un Ente Es un Ser Espiritual Porque se va Moviendo En medio De la gente Y de pronto Comienza A galopar Y se ve Que va Ascendiendo Que va Subiendo Y se Pierde Completamente Usted Que mira Internet Busque Por ahí Donde Dice El cuarto Jinete Del apocalipsis Video Original Busque El video Original Y ahí Se va A dar Cuenta De lo Que le estoy Diciendo Cuando Yo Vi Ese Jinete De pronto No Lo Pude Acomodar Con El primer Jinete De apocalipsis Que es el jinete Del caballo Blanco Porque ese Color de caballo No se ve Blanco Se ve Medio Amarillo O verde Y Conociendo La palabra De Dios No me Pareció Que fuera El primer Jinete De apocalipsis Seis Sino El cuarto Jinete De este Que estamos Hablando Ahora Pero Le digo Me he quedado Yo con Esa inquietud Y digo Si eso Está sucediendo Ya desde El 2011 Y lo Estamos Mirando En que Tiempo Estamos Entonces Pero yo Quisiera Invitarle Para que Descubramos Algo Muy Importante Dice Aquí Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 8 Esto Es La Biblia La Palabra De Dios Para Todos Que dice Entonces Mire Y delante De mi Había Un caballo Amarillento En la Biblia Reina Valera Dice Un caballo Amarillo Pero en Realidad Es un Caballo Amarillento O entre Verde Pálido Y dice Su Jinete Se llamaba Muerte Ahí Nosotros Podemos Descubrir A tres Caballos Antes De este El primero Es el caballo Blanco El segundo Es el caballo Rojo El tercero Es el caballo Negro Y hay Tres Jinetes En esos Tres caballos Pero De ninguno De ellos Se da El nombre Sin embargo Usted puede Ver Hermano Hermana Que aquí Se está Dando El nombre Del jinete Del caballo Amarillo O del caballo Amarillento Y dice Y su jinete Se llamaba Muerte Se Identifica Claramente Con la muerte Se está Describiendo A la misma Muerte Cabalgando Hermano Hermana Esto Es algo Muy especial Y aquí Dice Entonces Mire Y delante De mí Había un caballo Amarillento Ahí habla De su jinete Su jinete Se llamaba Muerte Enseguida Dice algo Muy especial Y el Hades O el lugar De los muertos El lugar A donde van Los muertos Y el Hades Lo seguía Muy de cerca A ellos Habla como De dos Entes Habla como De dos Personajes Tanto Del jinete Del caballo Amarillo Como De El Hades O sea Habla de dos Cosas Diferentes Y hace alusión A los dos Cuando dice A ellos Se les dio El poder Sobre la cuarta Parte del mundo Para matar A la gente Por medio De la guerra Del hambre De las enfermedades Y de los animales Salvajes Hermanos Hermanas Ustedes Que aman A Dios Ustedes Que creen A la palabra De Dios Antes De este Caballo Amarillo De Apocalipsis 6 Versículo 8 Se hace referencia A otros Dos caballos Más Los cuales Vienen Anunciando Juicios Terribles Para este Mundo Cuando usted Tenga tiempo Ahí va a encontrar Al principio Del capítulo 6 Que dice Juan el apóstol Porque él es el que está Recibiendo esta visión Y vi un caballo Rojo Oiga Vi un caballo Rojo El caballo Simboliza A una Potestad A una Fuerza A un Movimiento Y dice Y vi A un caballo Rojo Acuérdese Que Si va Un caballo Y una Persona Quien Más Se distingue Es el caballo Porque la Persona es Mucho más Pequeña Que el caballo Por lo tanto Hay un Simbolismo Muy especial Se está Describiendo A un caballo Como la Causa Como el Movimiento Como la Potencia Y luego Dice Y al que lo Montaba Hablando de El jinete Del caballo Rojo Y al que lo Montaba Se le dio Poder De quitar De sobre La tierra La paz Y que se Matasen Unos A otros Hermanos Y hermanas Preciosos Dense cuenta De estas Cosas Por todos Lados De muchas Maneras Está Muriendo Gente A cada Día No Hablemos De las Inundaciones No Hablemos De los Terremotos No Hablemos De los Tornados No Hablemos De los Tsunamis Hablemos De la Violencia Por todos Lados Hay Muertos Luego Habla De un Caballo Negro El caballo Negro Representa El Hambre Una Persona Cuando Deja De comer Cuando Está Muriendo De hambre Toma Un Color Oscuro Y Acá Vemos Nosotros A un Caballo Negro Y Dice Y el Que lo Montaba El Jinete Traía Una Balanza En la Mano La Balanza Es Para Medir Para Pesar Para Dar Por Cantidades Limitadas De manera Que El Caballo Rojo Simboliza El Derramamiento De sangre La Violencia El Caballo Negro Y Su Jinete Vienen Representando El Hambre La Carestía Y Hermanos Hermanas Ya Estamos Mirando La Violencia La Mortandad El Derramamiento De sangre Por Todos Lados En Estos Momentos Que Buen Tiempo Para Poderles Llamar La Atención En Esto La Guerra Que Se Comenzó En Ucrania Por Rusia Estamos Mirando Que Bien Pudieran Ellos Dos Nada Más Estarse Matando Allá Pero El Hecho De Que Ellos Dos Entraron En Guerra Nos Aumentaron Los Precios En Todo Por Todos Lados Ucrania Es Una Es Una De Las Naciones Que Produce Mucho Grano Todo Ese Le Va A Hacer Falta Al Mundo Se Están Invirtiendo Millones Y Millones De Dólares En Armamento Todo Eso Está Menguando Lo Que Tienen Los Países En Si En Lo Material En Otras Palabras Si Se Le Envía Mucho Armamento A Ucrania Hay Que Reponer Ese Armamento Hay Que Seguir Produciendo Más Y Hay Que Invertir El Dinero El Asunto Es De Que Ya Estamos Comenzando A Ver El Hambre También Pero Vayamos A Lo Más Crítico A Lo Más Terrible Y Aquí Es Donde Yo Quisiera Invitarle Porque Hay Muchas Cosas Que Los Cristianos Ignoran Por Ejemplo Ahorita Vemos Que Si Levantáramos Una Estadística Si Nos Dedicáramos A Informarnos Cuantos Murieron En Cada País Al Año Nos Asombraríamos Sin Sin Embargo Déjeme Decirle Con Todo Lo Que Estamos Viendo La Cantidad De Muertos Sería Asombrosa Pero Aquí En La Palabra De Dios Hay Algo Que Va A Suceder Muy Pronto Y Dice Aquí Ponga Mucha Atención Ahí a la mitad Del versículo 8 En Apocalipsis 6 Dice A ellos Quiere decir Al jinete Que montaba El caballo Amarillento Ese jinete Es la misma Muerte Cabalgando Al jinete Y Al Hades Algunas Biblias Dicen El infierno Y en parte Tienen razón Porque Aquí En esta Oportunidad Cuando esto Sucede Ya no hay Personas Justas Ya son Personas Injustas Son Personas Incrédulas Son Personas Rebeldes Son Personas Desobedientes Pero A donde Quiero Llevarle Es A lo que Dice Ahí a la Mitad A ellos A ese Jinete Que es la Muerte Fíjese Bien La misma Muerte Cabalgando Y el Hades En lugar A donde Van los Muertos Dice A ellos Se les Dio El poder Sobre La cuarta Parte Del mundo Para matar Por medio De la guerra Fíjese Bien Por medio Por medio Hambre Por medio De las Enfermedades Y de los Animales Salvajes Esto está Terrible Y cualquier Cristiano Que llegue a esta Parte de la Biblia Lo que hace es que Inmediatamente Cierra la Biblia Y se va Por allá A el Evangelio Según San Juan Hermano Hermana No Nos hagamos Como dicen Que se hace La Vestruz Que la Vestruz Dicen Que cuando Ve peligro Busca Un hoyo Donde Meter La cabeza Y tiene Un cuerpo Casi Del tamaño De un Caballo Imagínese Nosotros No podemos Escondernos La realidad Está aquí En la Palabra De Dios Y la Palabra De Dios Dice Que cuando Aparezca Aquel Caballo Amarillento Y que Traiga Como Jinete A la Misma Muerte Ya va A venir Arrasando Con lo Que traía El Segundo Caballo De Apocalipsis 6 Que es El caballo Rojo Con El Derramamiento De sangre Ya va A traer Los efectos Del caballo Negro Y el Jinete Con la Balanza Que es El hambre Y va A venir Ya La muerte En sí Directamente Causando Muertes Por Todos Lados Por La Guerra Por El Hambre Por Enfermedades O Pestes Aún Dice La Palabra De Dios Que por Las Fieras De la Tierra Hermano Hermana Esto Último Todavía Yo Pienso Que le Causa Extrañeza En Gran Manera A los Mismos Cristianos Les Causa Duda A los Mismos Cristianos Como Va a Ser Posible Que Ese Movimiento Que ese Caballo Amarillo Y el Jinete Que es La Muerte Vayan A venir Siendo Auxiliados Por Las Fieras De La Tierra Está Muy Sencillo Hermanos Está Muy Sencillo Ahora Hace Un Par De Años O A poco Ya Son Los Tres Años Cuando Vino La Pandemia Que Aún Había Toque De Queda En Un País Entero Que La Gente No Salía Ni A Trabajar Que Aún La Gente Que Salía Tenía Que Traer Un Permiso Que Tendría Que Ser Una Razón Muy Especial Se Recuerda Que Las Calles Estaban Desiertas Hermanos Hermanas Nosotros Los seres Humanos Nos Hemos Si Nos Hemos Ido Metiendo En Los Lugares Donde Habitaban Los Animales Hemos Ido Cortando Los Árboles Hemos Hemos Ido Emparejando Los Cañones Las Partes Bajas Y Hemos Edificado Casas Por las Montañas Donde Antes Se Paseaban Los Animalitos Y Los Hemos Ido Replegando Más Allá Alejando Más Allá En Cuanto Se Se Calmó La Gente De Andarse Moviendo Por la Pandemia Los Animalitos Se Sintieron Con Más Libertad Y Comenzaron A A Acercarse Y Quedaron Grabados Muchos Videos De Animalitos Que Se Metieron En Las Ciudades Bueno Para cuando Esto Suceda Ya Dios Va a Permitir Y hasta A dar Permiso De Que Ese Espíritu De La Violencia Ese Espíritu Del Derramamiento De Sangre Ande Actuando En Toda Su Plenitud De Tal Manera Que No Solamente En Los Seres Humanos Habrá Ese Deseo De Hacer Daño Ya Estamos Mirando En Estos Días Que Cualquier Persona De Pronto De Un Momento A Otro Es Poseída Por Un Espíritu Y Lo Hace Que Mate Hace Unos Dos O Tres Días Acá En Estados Unidos Estaban Haciendo Un Juicio A Un Joven Que Mató No Se Diecisiete O Más Personas Y La Gente Se Sorprende Y Dice ¿Por qué Esa Persona Es Tan Mala? En Si Es Una Persona Como Todas Las Demás Como Tú Como Yo Como Mi Hijo Como Tu Hijo Nada Más Que Ese Joven Y Muchos Otros Jóvenes Y Viejos Les Alcanzó Esa Influencia De Ese Espíritu Ese Ser Espiritual Del Caballo Rojo Que Recibió Poder De Dios Para Quitar De La Tierra La Paz Y Que Se Mataran Unos A Otros Te Das Cuenta Hermano Pues Cuando Ese Caballo Ya Vaya Llegando A Su Fin A Hacer Lo Que Tiene Que Hacer Ya Plenamente Para Entonces Aún Los Mismos Animalitos Sentirán El Deseo De Matar Y Para Entonces Ya Habrá Hambre Ya Habrá Este Mucha Gente Que Se Está Matando Ya Habrá Mucha Gente Enferma Y Los Animales También Aparecerán Hambrientos Buscando Destruir Por eso Dice Aquí Que Llegará El Momento Según Lo Que Dice Ahí A la Mitad Del Versículo 8 A Ellos Se Les Dio El Poder Sobre La Cuarta Parte Del Mundo Para Matar A La Gente Por Medio De La Guerra El Resultado Del Moverse Del Jinete Del Caballo Rojo Del Hambre Los Efectos Que Causa El Caballo Negro Y Su Jinete Con La Balanza En La Mano Y Las Enfermedades Y Los Animales Salvajes En Otras Palabras Tanto El Caballo Rojo Y Su Jinete Como El Caballo Negro Y Su Jinete Que Es El Hambre Vienen De Cierta Manera Siendo Arrastrados Con El Caballo Amarillo Que Es La Muerte En Otras Palabras A Ese Último Jinete Le Entregan El Fruto De Su Trabajo Y Ahí Aparece Este Último Jinete El Del Caballo Amarillo La Misma Muerte Eso Es Algo Muy Importante La Misma Muerte Cabalgando La Misma Muerte Moviéndose En El Mundo Eso Ya Va A Ser Terrible Tan Terrible Que En Un Momento Dado Dice Aquí A Ellos A El Jinete Del Caballo Amarillento A La Muerte Y Al Hades O El Lugar Donde Van Los Muertos Dice A Ellos Se Les Dio Poder Sobre La Cuarta Parte Del Mundo Para Matar Con Espada Con Hambre Con Las Enfermedades Con Las Enfermedades Y Los Animales De La Tierra Note Esto En Ese Momento Del Cual Estamos Descubriendo Aquí En La Biblia En Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 8 En Ese Momento Que Esto Suceda Dios Le Dará A Este Caballo Amarillo Que Es La Causa Que Es La Influencia Que Es La Potencia Que Se Va Estar Moviendo En Ese Tiempo Es La Influencia Espiritual Que Se Estará Moviendo En Ese Momento Y Al Ginete Que Es La Misma Muerte Personificada Les Estará Dando Poder Sobre La Cuarta Parte Del Mundo Para Matarlos Cuanto Es La Cuarta Parte De Cien Son Veinticinco En Otras Palabras La Cuarta Parte De La Humanidad Morirá Por La Violencia Morirá De Hambre Morirá Por Enfermedades Y Morirá Porque Serán Atacados Por Las Fieras De La Tierra A Mí Me Ha Dejado Muy Inquieto Eso De Que En Un Momento Dado Serán Un Veinticinco Por Ciento De Los Seres Humanos Los Que Tengan Que Morir Por La Violencia Por El Derramamiento De Sangre Por El Hambre Por Las Enfermedades O Las Pestes Ya Para Entonces Miren Nada Más El COVID 19 Hubo Un Momento Que Nos Dejó Sorprendidos Cuando No Había Hospitales Suficientes Para Tener A Enfermos De COVID 19 No Había Lugares En La Morgue Para Meter Más Cuerpos Los Tenían En Camiones De Refrigeración Que Usan Posiblemente Para Llevar Pescado O Cosas Que Tienen Que Ir Heladas A Otros Lugares Dese Cuenta De Eso Hermano Hermana Tuvimos Apenas Un Pequeño Destello De Lo Que Viene A Este Mundo Solamente 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 Invito A Que Se Grabe Esto A Ellos Se Les Dio El Poder Sobre La Cuarta Parte Del Mundo Para Matar Oiga Bien A La Gente Por Medio De La Guerra Del Hambre De Las Enfermedades Y De Los Animales Salvajes Eso Dice La Palabra De Dios Que Va A Suceder Todavía No Ha Sucedido Pero Prepárese Porque No Falta Mucho Pero Le Doy Buenas Noticias Usted Puede Escapar De Estas Cosas Si Le Entrega Su Corazón A Cristo Y Se Aparta Del Mal Porque Cristo Prometió Regresar Para Llevar Aquellos Que Creyéramos En El Y Esa Va Ser Nuestra Salvación Porque Lo Que Viene No Viene Sobre Los Que Hemos Creído En Cristo Sino Viene Sobre Todos Los Incrédulos Los Desobedientes Los Rebeldes A La Palabra De Dios Hermanos El Tiempo Se Me Termina Y Solamente Le Quiero Leer Dos Escrituras Más Me Encontré Una Escritura En Ezequiel Capítulo Catorce Versículos Veintiuno Y Veintidós Que Dice Así Ezequiel Capítulo Catorce Versículos Veintiuno Y Veintidós Yo El Señor Digo Peor Todavía Será Cuando Yo Mande Contra Jerusalén Cuando Yo Mande Contra Jerusalén Mis Cuatro Castigos Terribles Cuáles Cuáles Son Esos Cuatro Castigos Terribles Que Habla Dios A Través Del Profeta Ezequiel Dice La Guerra Esto Tiene Que Ver Con El Caballo Rojo El Hambre Eso Tiene Que Ver Con El Caballo Negro Y Los Animales Salvajes Y Las Enfermedades Y Mate A Hombres Y Animales Y Dice Solo Unos Cuantos Quedarán Con Vida Y Podrán Salir De Ahí Con Sus Hijos E Hijas Hermano Hermana Esto Es Una Realidad Esto Esta Serio Y Usted Y Yo Tenemos Que Prepararnos Solamente Les Quiero Leer Lo Que En Apocalipsis Capítulo Nueve Venga Conmigo Y Ahí Voy A Terminar En Esta Oportunidad Apocalipsis Capítulo Nueve Y Vamos A Ver Que Dice La Palabra De Dios Dice Así La Palabra Del Señor Apocalipsis En El Capítulo Nueve Y Versículo Dieciocho A Ver Que Dice La Palabra De Dios Dice Así Voy Voy a leerles En la Biblia Reina Valera Apocalipsis Capítulo Nueve Versículo Dieciocho Por Por Estas Tres Plagas Fue Muerta La Tercera Parte De Los Hombres Por El Fuego El Humo Y El Azufre Que Salían De Su Boca Ahí Ahí Voy A Detener Aquí Podemos Encontrar Una Segunda Oportunidad La Primera Dios Destruye Por Medio De La Guerra Por Medio Del Hambre Por Medio De Las Pestes O Las Enfermedades Y Los Animales De La Tierra Por Medio De Esas Cosas Dios Acaba Con El 25% De La Humanidad La Tercera La Cuarta Parte Ahora Mire Lo Que Dice Acá En Apocalipsis Capítulo 9 Versículo 18 Por Estas Tres Plagas Fue Muerta La Tercera Parte De Los Hombres Que Le Parece Primeramente En Una Primera Etapa Dios Por Medio De La Guerra El Hambre Y Las Enfermedades Y Los Animales Salvajes Le Da Muerte Al 25% De La Humanidad De Es 75% Que Queda El Señor Acaba Con La Tercera Parte Según Dice Apocalipsis Capítulo 9 Versículo 18 Por Estas Plagas Fue Muerta La Tercera Parte De Los Hombres O Sea Primeramente Dios Por Medio De Esos Castigos Que Vienen A Este Mundo Acaba Con La Cuarta Parte De La Humanidad Imagínese Esto Que Estamos Viendo No Es Nada Viene El Primer Azote En Grande Donde Dios Destruirá El 25% De La Humanidad Existente De Ese 75% Que Quede Llegará Un Momento Que Destruirá Fíjese Bien A La Tercera Parte De Los Hombres Destruirá Un 33.33% O Sea Que Vienen Golpes Terribles A La Humanidad Y Todavía Ahí No Es El Final El Final Será En Apocalipsis Capítulo 19 Del Verso 17 En Adelante Cuando Viene Cristo El Destruye A Toda La Humanidad Que No Haya Creído En El A Todos Los Rebeldes A Todos Los Desobedientes Pero Antes De El Primer Corte Del 25% Antes Del Segundo Corte De La Tercera Parte El 33% Usted Y Yo Podemos Salir De Este Mundo Precisamente Por eso Me tiene Aquí Dios Para Anunciarle Estas Cosas Para Que Usted Ahora Que No Estamos Todavía En Esa Condición Busque A Dios Se Acerque A Dios Y No Vaya Estar Aquí Cuando Aquello Suceda Nada Más Le Digo Esto Va A Suceder Lo Crea Usted O No Lo Crea Lo Que Usted O Yo Creamos O Dejemos De Creer A Dios Le Tiene Sin Pendiente Y Lo Que Nosotros Creamos O No Creamos Jamás Alterará El Orden Que Dios Tiene Para Lo Que Ha De Suceder En Este Mundo Hermanos Hermanas Creo Que Les He Compartido Algo Especial Al Menos A Mi Me Tenía Muy Inquieto Me Tenía Muy Inquieto Eso De Que Dios Va A Destruir Por Medio De Esos Juicios Primeramente A Un 25% De La Humanidad Que Sufrirá Por El Derramamiento De Sangre Por El Hambre Por Las Enfermedades O Las Pestes Como El COVID-19 O Más Terribles Y Por Las Fieras De La Tierra Y En La Segunda Oportunidad Destruirá Al 33% De La Humanidad A Mi Siempre Me Han Inquietado Esos Dos Acontecimientos Y Digo Eso Va A Ser Terrible Gracias A Dios Yo No Voy A Estar Ahí Y Usted Y Y Y Y Y Y Y